Prevenir el cáncer de próstata se puede hacer con un chequeo anual después de los 50 años. Información de salud en Sonson TV Noticias. El examen de próstata es uno de los métodos más eficaces para detectar el cáncer de este órgano. La próstata es una glándula que queda en la parte interna genital del hombre. ¿Qué tiene que hacer? La próstata genera principalmente el líquido seminal. El líquido seminal es el líquido que va acompañando a los espermatozoides durante la eyaculación. La próstata en hombres mayores regularmente de 45, 50 años empieza a crecer. La mayoría de hombres, digamos el 80% de los hombres a los 80 años van a tener una patología o una enfermedad que se llama hipertrofia prostática. La mayoría de veces benigna. ¿Cómo se detecta y qué hacer para tener una prevención temprana de la enfermedad como tal? Entonces hacerse chequeos de rutina. Todos los hombres mayores de 45 años deben acudir a realizarse... Son dos exámenes básicos. Uno que es el antígeno prostático, que es un examen de sangre que demuestra si hay o no agrandamiento, digamos, o marcadores en sangre que indiquen agrandamiento de la glándula. Y el tacto rectal. Digamos que frente a eso hay muchos mitos, no sé, temores de los pacientes a realizarse este examen. El grado de agrandamiento de la próstata varía de hombre a hombre a medida que envejecen y podría constreñir la uretra y causar dificultad para orinar. Si se le deja sin tratar, la hipertrofia prostática benigna podría derivar en infecciones del tracto urinario, daño en la vejiga o en los riñones o incontinencia. El tacto rectal es el primer examen que hace el médico general. Eso se puede hacer desde el consultorio. El médico general se realiza. Es un examen un poquito molesto, sí, incómodo. Por eso se llama tacto rectal, porque es por el recto. Es la única manera que tenemos nosotros de confirmar digitalmente, es decir, con nuestra exploración de los dedos, si hay un agrandamiento o no de la próstata. Es decir, la próstata no se puede sentir por la parte rectal, pero en casos de agrandamiento se siente y se siente de determinadas características. Eso ya es desde la parte médica. Y se hace una aproximación diagnóstica, es decir, una sospecha diagnóstica de que hay una hipertrofia prostática benigna. Esa hipertrofia prostática se confirma posteriormente con la ecografía. La ecografía, pues ya tenemos dos tipos de ecografía. La ecografía rectal y la ecografía pélvica o de vías urinarias en el hombre. Esta ecografía, pues, se realiza para confirmar lo que se hizo en el tacto rectal. El examen de sangre es anexo. O sea, no es que el examen de sangre detecte la hipertrofia prostática. Nos puede indicar que ya hay unos marcadores en sangre que pueden indicarnos malignidad. Inmediatamente hay que pasar a la cita con el especialista, que es el urólogo. El especialista en urología es quien trata las personas con estos dos trastornos de la próstata. El especialista ya determinará otros exámenes que se necesiten para hacer el diagnóstico más preciso. El cáncer de próstata es el cáncer que más afecta a los hombres, sin contar el cáncer de piel. Pero de una detección temprana depende a menudo su tratamiento exitoso.